¿Eres tú, Mordo? ¿Eres el contador de café? ¿Y qué te pasó en el brazo? ¿Te lastimaste feo? ¿Me dejas verlo? ¿Para qué necesitas un arma si solo cuentas números? ¿Y eso qué significa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de trabajo? Luce muy sólido. Muy buena chamba. ¿Por qué todos ustedes son tan serios? Ninguno no quiere hablar, como Mordecai con su brazo roto. Es muy sospechoso.